El Ojo de la Tormenta No hay movimiento, ¿no? Se vio en estos días que entraban y salían algunos de los hijos de este matrimonio, pero lo que daban cuenta los testimonios de sus hijos es que la relación no venía para nada bien. Y bueno, acá está el resultado. Hablamos de un ex militar de 60 años, Néstor Schmeiser, que fue asesinado en su propia casa aquí en Puente del Inca al 94. Esto es para que se den una idea, a pocos metros de la estación de trenes del ferrocarril San Martín. Y según dicen, la principal hipótesis en esta investigación, que todavía continúa, este crimen, este asesinato, habría derivado de una discusión entre la pareja. Que se habría dado a la mañana, la mujer lo terminó apuñalando con un cuchillo de carnicero que tenían en la vivienda. Le proporcionó estas nueve puntadas, más o menos podemos decir, en las zonas cercanas del cuello. La que le dio en el cuello fue la que terminó quitándole la vida. Ahora lo extraño, lo raro de esta historia que podemos decir, es que la mujer cuando, después de la discusión, lo apuñala a su propio marido y se va a trabajar, ella es empleada doméstica, de la misma edad, 60 años, recién cuando vuelve al mediodía, la policía que ya se encontraba en el lugar, porque habían hecho un llamado al 911, ella dice que no sabía que el marido había muerto, ella dice que se fue a trabajar, que discutieron y que lo apuñaló. El marido, con la poca fuerza que tenía después de recibir estas nueve puñaladas, se acostó en su cama. Eso también es extraño, llevaría a muchos a pensar que quizás lo apuñaló cuando el hombre estaba acostado. Por eso es que estamos hablando de que un hombre con entrenamiento militar recibió nueve puñaladas a la altura del cuello. Bueno, en fin, lo que hay que decir ahora es que se está investigando puntualmente el móvil de esta situación. La mujer habría confesado el hecho cuando llegó aquí y estaban los efectivos de la comisaría primera de Pilar, aquí en el lugar. Quien da el aviso al 911 es el hijo mayor de este matrimonio, que tenían cuatro hijos, que fue el que dijo que la relación era pésima entre sus padres y que, bueno, que en principio fue el que veo a su propio papá tirado en la cama, completamente manchado de sangre su ropa. Cuando llegaron los peritos aquí al lugar, bueno, secuestraron la ropa de este hombre, se llevaron el arma blanca con el cual le habrían proporcionado estas puñaladas. Y bueno, todavía continúa esto aquí en Manzanares, la verdad que un barrio conmocionado, ¿no?, por lo que pasó porque era un matrimonio común y corriente, no había signos o por lo menos algo que dé a pensar que esto iba a terminar así, ¿no? ¿Qué edad de la mujer, la misma del esposo? Sí, la misma edad, 60 años. Desde los 20 años que estaban juntos, es decir, a los 20 años se casaron, porque 40 años de matrimonio, increíble. Exactamente, 40 años, 4 hijos, quedaron los perros, acá los estoy viendo, son 4 canichetoy, tengo entendido que uno de los vecinos les está dando de comer, pero sí, 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 tenían varios autos, una vida larga. ¿Los hijos ninguno vive ahí en esa casa? Eso no lo puedo precisar, tengo entendido que había uno que venía muy seguido, no sé si es porque vivía acá o no. Hay muchos autos aquí en la vivienda, puedo hablar por lo menos de dos autos y dos motos, así que estimo que sí, que quizás alguno de ellos vivía acá. Lo que sí sé es que este hombre que fue asesinado, pasaba mucho tiempo con su nieta, que era la hija del mayor, que en este caso fue quien encontró esta escena. ¿Y no se sabe si había habido algún tipo de violencia por parte del ex militar para con ella? ¿Por qué esta reacción? A mí lo que me dicen, a mí lo que me dicen, algunos de los vecinos, yo hablé con un, podemos decir, un amigo de toda la vida que tenía este hombre, porque si bien se había mudado hace poco acá a Puente del Inca en el 94, era del barrio, de la zona, un hombre que era muy amigo de él, que vive aquí a la vuelta, me decía que era un tipo re tranquilo, muy tranquilo, es más, hasta él pone en duda que, porque viste cuando se habla de que una pelea siempre tiene que haber dos para que comience un conflicto, bueno, en este caso él pone en duda que el hombre haya iniciado el conflicto y dice que la mujer ya de por sí demostraba que no quería relacionarse con nadie, era una mujer que no saludaba, que en este caso hacía que al amigo no lo pueda ver, porque no le permitía que se junten muy seguido, bueno, era una relación, como algunos dicen aquí, enfermiza, pero bueno, estos son tan solo algunos de los testimonios, por eso es que estamos diciendo esto, que quizás hubo algún antecedente de violencia, pero no podemos decir si el hombre de alguna forma originó este conflicto, ¿no? Y bueno, ya veremos qué es lo que arroja como resultado la investigación policial. Gracias Jero, un saludo.